Eso es cristianismo, con gran... Alrededor de 20 niños y niñas de Matagalpa que integran el coro infantil ensayan los cantos a la Purísima Concepción de María y villancicos al Niño Dios. Ya estamos con los niños ahorita ensayando todos los cantos de la Purísima, todo el repertorio, todos los cantos que todos los nicaragüenses conocemos de la Purísima y también se están ensayando los cantos navideños, pero por el momento se están priorizando un poco más los cantos de la Purísima ya que estamos más cerca de esa fecha. ¡Ay, el ave María! Estos ensayos se han venido realizando cada semana con los niños de los diferentes barrios matagalpinos con el objetivo de que desarrollen las voces y conozcan más de las costumbres y tradiciones nicaragüenses. Sinceramente yo me sorprendí la primera vez que vine y ellos captan muy rápido, aprenden muy rápido y lo bueno es que muchos de ellos son niños menores de 10 años y a esa edad los niños ustedes saben que son como una esponja, absorben. El entusiasmo en los niños es notorio al interpretar temas de la Concepción de María, cantos que suenan en toda Nicaragua los 7 de diciembre. Estamos aprendiendo los cantos a la Purísima, lo que es dulce himno y lo que son otras músicas. Estamos aprendiendo un poco de las canciones de la Purísima. Entré desde enero. Pues me siento orgullosa de estar en estos cantos, también en el coro municipal, con los amigos que tengo también. Estamos trabajando muy duro para que podamos dar lo mejor de nosotros, para que así demos un buen aspecto sobre el coro y que pueda seguir siendo así siempre. Los ensayos se realizan en horas en las que a los niños no les afecta sus estudios y puedan estar concentrados en aprender más de los cantos a la Purísima. Con imágenes de Yes TV desde Matagalpa, Eric Miranda, TV Noticias.